El director de las divisiones menores del equipo del Cortulua extiende la invitación para que jóvenes se vinculen a este proceso deportivo que adelanta el equipo Corazón. Bueno, queremos invitar a todos los chicos y padres de familia a que se incorporen y se matriculen en la Academia Corazón. El año pasado iniciamos el proyecto con excelentes resultados, de hecho hay algunos chicos que incluso por su edad van a tener la posibilidad ya de incluirse en el proyecto Cantera, así es que los estamos invitando a todos, chicos desde las edades 2015 hasta 2002, que tengan la posibilidad, que tengan el gusto, queremos que vengan a participar y a pertenecer en la Academia Corazón. Los jóvenes interesados deberán estar entre las edades del 2015 hasta el 2002. Es muy sencillo, simplemente hay que llamar al 225-2902, que es el teléfono de nuestras oficinas, allí le darán toda la información respecto a la documentación, es una documentación sencilla para que puedan acceder e ingresar a nuestra Academia. Estos son los requisitos para ingresar a las divisiones menores de Cortulua.